Mi primito, para toda la racita que está pisteando, levanten las cervezas y se la saben, la cantamos, esto nos dice... Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros, por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver. Lo que sí les aseguro, y no tardan en saber, el saber quién es el dueño del amor de esa mujer. Si estoy dormido o estoy despierto, todas las noches la sueño. Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar, a pasearla por Jalisco, por Guerrero y Michoacán. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja, he caído muy mal. Con lágrimas te han rendido, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso, mencionas mi nombre. Y eso me hace llorar. Y eso me hace llorar. R. R. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de piru, que no sirves ni par de... Pobre leña de piru, que no sirves ni par de... ...no más para hacer llorar. ¡Solvete especial para Gloria! ¡Para Cecilia López! ¡Solvitos! ¡A la raza de Elegido Las Mora! ¡Saludos! ¡El Valero de Saucito! ¡Saludos! ¡DJ! ¡Rosalto Hernández! ¡Rosalto Hernández! ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te nardes? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz... ¡Cales a colobales, saludos! Pobre leña de piru, que no sirves ni par de... Pobre leña de piru, que no sirves ni parme, no más para hacer llorar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mi vida ha cambiado mucho, ¿qué ha habido en el tuyo? Qué bueno que estás bien y que no estás triste, mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste Nomás te fuiste así, sin decir adiós, sin tener compasión, sin darme un abrazo Cuando te fuiste, mi amor, sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré, mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Que bueno que estás bien y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste Nomás te fuiste así, sin decir adiós, sin tener compasión, sin darme un abrazo Cuando te fuiste, mi amor, sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré, mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor, me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Y lloré, mi amor, toda la noche yo lloré por ti Y lanzar con el mal, se quedan ahí La nación, nuestro amigo El Polifón Pero bien, tensión, grito dicen A ver los novios, saludos, para ver al amigo Luis Se los tenemos solicitados, se los enviamos Saludos en Guanajuato He revisado el pasado, de lo mal que me he cortado He sido un cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, no merece poco, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, tanto nunca debido Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de bendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me bajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Adiós Adiós Dos y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo, el tiempo se quedó parado El viernes que, si fuiste Veo los pájaros silbar, en el mismo cantar En aquella tarde El viento con su aroma, ese mismo que soplaba Punto adiós Es el que no estás Igual que el viento antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo tiene que orar Y cuando te marchaste Respira, se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar Desde que no estás Me ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo tiene que orar Y cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre Me ha quedado atorado No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se quedó atorado El tiempo se ha quedado atorado Lo mío y lo tuyo Lo mío y lo tuyo Dejar de buscarlos Por orgullo Dejar de llamarnos De no vernos Qué locura, qué idea Haber olvidado Los meses que hicimos Que juramos Las noches de amor Al conocero Tu recuerdo me mató Y yo sufro por perderte Y me duele en el alma La tristeza por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tú eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por No tenerte Porque te amo Qué locura, qué idea De seguir enojado Decir que está todo Terminado Si los dos sabemos Que es mentira Tu recuerdo me mató Y yo sufro por perderte Y me duele en el alma La tristeza por no verte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Por quererte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tú eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por quererte Por quererte Porque te amo Porque te amo Y 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 te amo Sí Con tu calor Me das color Y secando mi tristeza De dolor De un corazón Y que te amo Y te amo Y te amo Ladrimos con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás amor Y llores cielo Siento las gotas Que mojan mi pie Mi pie compañero El recuerdo de ayer Me llora El cielo Y como te extraño A mitad de mi ser Y hacer el amor A este labio amanecer Me llora El cielo Siento las gotas Con tu calor Me das color Y secando mi tristeza Y secando mi tristeza Y agregue el dolor De un corazón Y que te ama Con certeza La llenos con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás amor Me llores cielo Me llores cielo Y que con tu calor Me das color Y secando mi tristeza Y agregue el dolor De un corazón Y que te ama Con certeza Ay, 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 ay Lágrimas con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás amor Me llores cielo No, ay, 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 ay Ay, 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 ay No, ay, 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 ay Pena tras pena Las que destrozan mi vida Y aviéntese un grito, primo Pena tras pena Las que destrozan mi vida Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperan Solo esperaré La muerte Porque no quiero Ya la vida Sin tu amor Diosito santo Que feo me sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Colto del alma Como arrancarla De mi corazón Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón Lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera Mejor morir Yo no creía Que tú Me hubieras abandonado Yo no creía Que tú Me hubieras Me hubieras hecho Pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón Que en mi corazón Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera Mejor morir Me hubieras hecho Me hubieras hecho Me hubieras hecho Un pequeño hotel Sé que tu vida Sé que tu vida con él Es un infierno total Que amar del alma Y en silencio Rompes a llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y cuéntale Que hay otro ya En su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando hoy no está Cuéntale Y cuéntale Que no has sentido Con él lo que conmigo Pero no le digas Que quiero tener el amor De su mejor amigo Y esto es Escucha la música Con el DJ O no, no, no Osvaldo Hernández El tiempo pasa Y este amor va creciendo Más y más Se nos agotan Las excusas Para vernos Y hablar Como quisiera Que supiera No hay toda la verdad Decirles Que entre tú y yo Hay algo más Que amistad Sé que tu vida Con él Es un infierno total Que amarga el alma Y en silencio Rompes a llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y cuéntale Y cuéntale Que hay otro Ya en su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Que no has sentido Con él lo que conmigo Pero no le digas Que quien es el amor Llame su gran amigo La verdad No hay además No hay ningún Y cuéntale Que nadie Mediós ¡Gracias, primo! ¡Gracias! Y le seguimos bailando, le seguimos zapateando para toda la raza que nos está acompañando aún ¿A dónde está la gente de Guanajuato, primo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Avanzamos con más de Grupo Legitivo Con la chiquita yo quiero bailar Con la platita yo quiero gozar Con la platita yo quiero bailar Con la guanita yo quiero gozar El salvazo El salvazo para Juárez de Abacho Saludos mi primo Para Brenda, salud Vimos El Veros y el Ponce y la raza de pozos Saludos El Grupo Legitivo, oiga, dice Para el chivo Para Brenda, salud Vamos a tomar la raza de corte primero Saludos mi primito Buenas noches La música que está con Gujitivo Para Brenda, salud Para Brenda, salud Con la chiquita yo quiero bailar Con la platita yo quiero gozar Con la platita yo quiero bailar Con la guanita yo quiero gozar Uy, 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 uy Se va, se va, se va, se va, se va Radio, su baño, su baño Com za, su baño, su baño, su baño, su baño Aquí vamos bailando, zapateando mi primito Eso es legítimo Saludos, saludos ¡Paparán para el cerobito! ¡Bien! ¡Legítimos! ¡Vamos a las crujas! ¡Maravillos! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Vamos a Rosita, de Rancho, de Texas! ¡Saludos! ¡Bien, padre! ¡Paparán, Primo, Rivera! ¡Bien! 28, 28, 28, 28 29, 29, 29, 30 30, 30, 30 30, 30, 30, 30 Para los que vienen compañeros, el laguaje, saludos La gente del Cerrito de Maravilla, se los saludamos Cominar Pasta, saludos Dice Sí, sí, sí A Cajaditos, a Cosa de Maravilla, para Martín Rivera Para Diego Achea, muy delicioso, y saludos Corre, 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 corre A los papis, saludos A los generales, amigos, los compañeros, saludos Saludos para el bellito tenorio, raza de la libertad La gente que le acompaña, camarados, saludos Con permiso Saludos para los comadres Con los originales, amigos, compañeros Con la raza de Texas, ya les vamos Muchas gracias, con permiso J.T.M. 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 Para los tribaleros y parrateros de guapanguera, un saludo Para los originales, amigos, guapanguera, un saludo Y.T.M. A la de la iglesia, chico R.T.M. R.T.M. J.T.M. 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 La suerte, la suerte, la suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! 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 La recita de la peregrina de arriba, mi primo, es de Covila, el esquema de los discopares Adiós, todos los sapiens Vamos a saludar a todos los cachecos, a ver, caralitos, son los galitos, son los galitos Mi primo, es de Covila, mi primo, es de Covila, mi primo, es de Covila, elrils y icoparate Cualitas Cowboys, blood, mentira, gulikas, dios, son los galitos,, son los galitos Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!